Pues, adelante. A partir de ahora ya, los micros silenciados. Buena suerte. Los daños están, o sea, desactivados. Buena suerte. Buena suerte. La parte superior tiene que haber posición, superior izquierda, posición, un número, barra 9. Buena suerte. 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 ¡Gracias! 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 Uno, dos, pegando No, no, la corro yo ¡Gracias! 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 Se lo acaba de quitar Rafa de las bolas El Rafa acaba de hacer 227 con el sitio 228-0 Pero Rafa llega a rodar en la cuarta vuelta en 25 ¡Gracias! 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 Ahora mismo hay 10 pilotos en pista, todo el mundo debería ver arriba en posición número barra 10 ¡Gracias! 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 ¡Mirror! Sire ¡Gracias! ¡Gracias! ¡P ¡Gracias! 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 Voy a proceder a hacer la foto de clasificación Bueno, con la clasificación acaba de terminar ¿Vale? Cuando marcaba 15 5 minutos de ajuste Vamos a ver Ahora hay que coger ajustes de superficie Hay que poner los baños Colisiones No Todo está bien, pero se vuelve Vale Vale Bueno, pues... Vale Bueno, la clasificación ha quedado de la siguiente manera Homercito El link FGF Vale, ahora cambio el circuito De nuevo ¿Vale? 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 Queda de la siguiente manera Homercito 50 ¿Vale? Vale, ahora vamos a salir En ese orden Nos vamos un poco para adelante ¿Vale? Y cuando estemos todos colocados le daré a carrera Mucha suerte a todos Venga Venga, y saliendo Y os vais colocando en la posición Lo dicho Lo dicho Primero, Homercito Segundo, Elitri Tercero, Rafagas Cuarto, Rafing Quinto, Difi Sexto, Rafermaniac Séptimo, Ismina Octavo, Xavi Noveno, Xavi Noveno, Xavi Y décimo, Quinti Y colocándoos Que yo veo que estáis todos bien colocados Uff, parece que está nubladillo Parece que está un poco nublado A ver, Homercito Elitri, Rafaga El cuarto, Rafing pasa a la cuarta posición Jamecito Dale, Elitri, Rafagas ORT Rafing pasa pa'lante Lifi pasa pa'lante Echaba un poco pa'lante A dejarte esto Jovencito que te gusta Vale, Rafing está bien Difi también Rastermania Ilmina Xavi, Tatahuete y Quinti Correcto Pues me salgo Me salgo Y le doy a carrera No me vaya ahora Participar Voy a ir para atrás Ahora Iniciar carrera Me salgo Carrera Ahora Iniciar carrera Mucha suerte a todos Me quito el micro Mucha suerte a todos Me quito el micro Collection Sonido El Glabado El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ha sido tres vueltas Al principio En 26 En plan, conservando el segundo Con respecto a ti, tío Y porque has tenido un fallo Que de repente has tenido un fallo Que te has ido un poquito más atrás Si no hubiese sido tan bien todo el rato Porque luego más adelante Me he ido de ti un poquito y tal Y más o menos me has mantenido todo el rato el ritmo Muy buena, muy buena Ya he dejado luego de apretar Digo paso porque si no me voy a salir Ya llevaba las gomas que digo Sí, sí, yo ya la llevaba a la mitad O un poquito peor Vamos a ver Muy buena, muy bien, tío Esta te la debía Por la de la F1 RT Ha quedado cuarto Hostia, se ha quedado Se ha quedado la segunda plaza Se ha quedado un punto Entre Tano Racing y Tineri Entre Tano Racing y Tineri Hay un punto de diferencia En la salida no me ha molado nada No sé Ha sido un Un or Un or de estos, tío Nada, no me ha pegado un toque, tío Ya, ya Yo lo he oído, tío He oído una de hostias, tío En la primera No, no, pues no ha habido Golpes O sea, se pegaron los coches Pero nada Ni ropura, ni nada Pero ya Pero ya me ha jodido En la salida ¿Sabes lo que te quiero decir? Uf Que yo podría haber Ya detrás del comercito Ya podría haber cambiado la cosa Un poquito, ¿sabes? Sí, sí, sí Habría más luchas Yo me he puesto Yo me he puesto Cuarto en ese momento Después Igual ha cedido oposición, tío Pero ya me había jodido ahí El tema, tío El sexto, primero y segundo 26, 29 ORT, 4 y 9 18 7, 7, 10, 18 Correcto Se queda 135 quijotes 105 ORT Y 104 TMR 74 GTV Y 50 ARI Voy a carrera para olvidar también Vale Te fuiste Yo te vi varias veces Salirte a la hierba A Racer Y luego Te vi que en la recta Esa de Arriba de O'Rush Te fuiste al Al muro Hostia 1, 2 Probando micro Sí, sí, sí Oye Yo vi a Racer Yo vi a Racer En O'Rush Para mí que fue Fue cuando rompiste Ay, qué huevo Hostia Y cuando Cuando ¿No? No sé de dónde vi yo Que fuiste a Cuando rompiste el coche ¿No fue en una recta? Hostia Y cuando Dixi le tocó Ah A ver Que me fijé Le tocó Dixi Y quedaron los coches Dado la vuelta En la En la meta Y aquí no se han roto Tampoco ninguno Vaya carrera Que han hecho Al Rafa Al Dixi Y al Racing Bueno gente Yo me tiro Bueno Litri Tío Muy buena carrera Niño Igualmente Cuídate Va Suelta a todos Venga Hasta luego Hasta luego Litri Yo en la salida Me puse Segundo No sé cómo Le cedí la posición Al Litri Que sabía que tenía Más ritmo que yo Y a partir de ahí Que tengo que agarla Pero la cagué Yo ya verás tú Pero no era el ritmo Que yo daba Si lo sabía En cuanto pude Le dejé pasar Hostia El ritmo que yo daba Yo cuando había Las vueltas Yo joder Además Iban ahí Rafa Racing Y Dixi Los tres Hasta que ya se ve que Que el neumático A Dixi Ya le empezó a fallar Un pelín Más Bueno señores Bueno El martes más y mejor Muy bien Gracias Rafa Tío Jodercito Rafa Muy buena Muy buena remontada Rafa Tío Muy buena Muy buena No tenías una carrera No tenías una No tenías una carrera fácil Hostia Ya ya Porque sabes que Sabes que no te iba a dejar ganar Rafa Joder Ya lo sé Ya lo sé Pero yo si hace falta Le dejo ganar A mi padre A padrazo Esta noche te escribo Otra vez a las 6 Rafa Bueno Obviamente a Rafa Rafa Dixi Homer Y Kinti Venga Adiós Nos vemos en la próxima Venga Cuidado A todos Y mañana madrugo Gracias Adiós